Si traes dinero Soy muy sincero porque ya pasé por eso Falsos amigos que se pasaron de vivo Yo soy corriente y se vende lo que digo Hay mucha gente, la baja de doble filo Son diferentes cuando se refleja el brillo Y de repente se arriman poco a poquito Cumpia de más y te traiciona la gente Ya no hay letal, hay mucha gente corriente Se ve de lejos cuando el lobo trae colbillo También al perro se le nota si es fino Por lo parejo están muy bien distinguidos Porque hasta un ciego se detecta un fruto podrido Con las mujeres yo soy todo un caballero Aunque placeres que no compras con dinero Soy muy consciente si algo digo lo sostengo Cuando me llueve a mi paraguas me atengo Hablo de más, digo lo que me ha pasado Pista y azay para el que le quede el saco Música Música ¡Gracias!